En el siguiente vídeo, Sixto Ruiz, instructor de vuelo de One Air, nos mostrará los pasos a seguir a la hora de realizar una inspección técnica del avión Diamond DA42 para prepararlo antes de un vuelo. Vamos a chequear dentro del avión una inspección de la cabina desde la parte de la rueda y daremos toda la vuelta. Entonces chequeamos que el tren está abajo, la palanquita del manual extension guía está también en bushe. Chequeamos que la aviónica está apagada, el máster está apagado, los dos másters de los motores están apagados, la calefacción del tubo pito está apagada. Vamos a chequear que los ordenadores en este avión siempre van a estar encendidos. Los EQ van a estar en modo ohm o en modo auto en este caso y vamos a chequear todas las luces. La guarda de batería de emergencia está en su sitio y tiene un cablecito de protección que no está suelto. Súper importante porque si estuviera suelto la batería es de un solo uso. Habría que llamar a mantenimiento y que mantenimiento la cambiara. Nunca tocar este cable ni quitar esta guarda, a menos que sea una emergencia real. Vamos chequeando, aquí tenemos el ELT que es la baliza de emergencia, la tenemos armada y chequeamos todos los breques. Vemos que todos los breques están en ohm. Este botoncito hay que tener mucho cuidado especialmente, que es el windshield y si pulsamos nos va a salir líquido. Chequeamos que los flags están arriba y nos vamos a ir aquí a las palanquitas. Vamos a chequear las palancas de aire, tanto del defrostec, que es el aire que sale por la parte superior de la cabina, como el de cabin que es el que sale por abajo y este es el parking brake. En este caso lo tenemos puesto, las palancas de potencia las tenemos en idle y tenemos puesto en ohm las palancas de combustible con las guardas cerradas. Una vez que hemos hecho esto chequearemos que no haya ningún objeto extraño en el interior y procederemos a hacer la lista de chequeo. Empezaremos con el Electric Master en posición ohm, chequeamos las lucecitas del tren que nos salga a las tres en verde, chequearemos el voltaje que tenemos, vamos a chequear la cantidad de combustible que tenemos, pondríamos la calefacción del tubo pito, vemos que nos baja el voltaje un poquito, la vamos a apagar y vamos a chequear las luces, vamos a poner las troposcópicas, la de posición, taxi y landing, justo las tenemos abajo y son las que más consume, son las que más rápidamente vamos a chequear para quitarle carga al avión. Quitamos la de landing y la de taxi y hacemos un wall around para chequear las luces de punta de plano, las de navegación y la estroboscópica. La de navegación trasera va en la punta del ala y como sabéis son 140 grados, es decir, 70 grados en un lado y 70 grados en el otro, que hacen los 140 grados. Vamos rápidamente por este lado y vamos a chequear tanto la pérdida como las luces de la otra punta de plano. Aquí tenemos la pérdida, vemos que suena, nos vamos a esta punta de plano, tenemos la otra de navegación izquierda y la de navegación trasera y la estroboscópica que también funciona. Vamos a la cabina y vamos quitando el consumo de electricidad y aquí tendríamos la del IAIS, es muy importante chequearla cuando vayamos a volar por la noche, ya que de otra forma no tendremos ninguna forma de ver si tenemos cielo o no. Vamos al otro motor, como veis también funciona, apagamos la electricidad del avión. Apagamos primero la luz del IAIS y quitamos el eléctrico marcelo. Vamos a continuar con el chequeo de la estructura del avión. Empezamos con la parte izquierda del canopy, vamos a chequear que no tenga ningún golpe ni ningún agujero y esté limpio y continuaremos por la estructura del tren de aterrizaje. Lo primero que vamos a ver es la longitud que tenemos de amortiguador. Según manual mínimo son cuatro centímetros, como podemos ver aquí tenemos más de cuatro centímetros. Siguiente paso, vamos a chequear el estado de la cubierta, que no tenga ninguna frenada ni tenga ningún plano. Vamos a chequear tanto las pastillas de freno por este lado, que tengan ferodo suficiente. Vamos a chequear toda la línea de freno, que no tenga ninguna pérdida y chequearemos también la estructura. Estos son los bloqueadores del tren de aterrizaje, tenemos por ambos lados y un switch que tenemos en la parte trasera, que es el que nos va a decir si las ruedas están blocadas o si no lo están y nos va a mandar la señal para que nos salgan las lucecitas en verde en la cabina. Tenemos la bahía del tren de aterrizaje y chequeamos que tampoco haya nada ni que tengamos ninguna pérdida de líquido o las tuberías que pasan por la zona superior. Una vez que hemos chequeado el tren de aterrizaje continuaremos por la zona del motor. Para ello nosotros tenemos una cajita aquí con el drenador de combustible, papel para luego chequear el aceite. Quitamos la llave y abrimos el cajón. Aquí solemos llevar las fundas tanto de los motores como del canopy del avión y justo en este cajoncito vamos a coger un poquito de papel y el drenador y vamos a continuar por esta parte del motor. Aquí tenemos para un drenaje del filtro de combustible, chequeamos que esté el combustible limpio y no tenga agua. Combustible a ser menos denso va a flotar y el agua se va a quedar en la parte baja. Aquí tenemos la entrada del filtro de aire y vamos a chequear de que no haya nada en su interior. Chequeamos toda la tornillería que esté también correcta y aquí vamos a chequear las entradas de aire. Esta entrada de aire hacia el exterior del ala es donde se encuentra el radiador de agua de refrigeración del motor y en su parte más interior, más pegando hacia la zona del canopy, es donde tenemos el radiador por donde va a entrar el aire caliente a la cabina. Vamos a continuar con el aceite del motor. Vamos a continuar con las hélices, vamos a chequear que no tenga ningún golpe ni tenga ninguna rotura y chequearemos la entrada de aire. La entrada de aire esta es para refrigerar el radiador tanto de aceite como el intercooler. Como sabéis este motor es turbo y el turbo al comprimir el aire lo que hace es que lo calienta y necesitamos un refrigerador para ese aire caliente refrigerarlo y que entre al motor a una temperatura más baja. Pues la parte de salida del aire tanto del intercooler como del refrigerador de aceite es esta. Chequeamos que también esté libre, que no esté nada obstruido y no haya ningún objeto en su interior. Una vez que hemos chequeado la entrada de aire vamos a chequear el aceite. Tenemos una escalera en el interior del avión, hay gente que no puede llegar. Metemos la mano, limpiamos la varilla y la introducimos de nuevo para chequear el nivel de aceite. Cerramos, desenroscamos otra vez la varilla y chequeamos el aceite que tenemos. Tenemos aproximadamente la mitad, con lo cual 5 litros 25. Vemos que cumple con los márgenes y tomaremos nota para luego apuntarlo en el libro de vuelo. Cerramos y continuamos con la inspección del ala. Vamos a empezar chequeando el tanque de combustible. Vamos a drenar un poquito y vemos que sigue sin ninguna mejilla y no tiene agua. Lo guardamos para tirarlo en un bote que tenemos en el interior como desecho. Chequeamos todo el borde de ataque, vemos que no tenemos ningún golpe, que todos los registros los tenemos puestos. El borde de ataque tampoco ha tenido ningún impacto ni daño. Continuamos con el tanque de combustible. Chequeamos que está cerrado. Siempre esto cierra hacia atrás. Chequeamos el tubo pito que esté correcto con su tornillería y no esté obstruido. Recordar que por aquí nunca se puede soplar. Aquí justo tenemos la estática en la parte superior y en la parte inferior. Chequeamos el wind tip y chequeamos que está todo en orden. No tiene tampoco ningún daño, las luces están correctas y las estáticas. Aquí podemos atar el avión a tierra con lo cual si lo tuviéramos atado lo quitaríamos y chequeamos el plano. El alerón tiene una pegatina de no tocar porque si nosotros tenemos dentro puestos los lockers de los mandos, al mover la superficie puede provocarnos el que rompamos el cable. Este es el estabilizador. Tampoco se puede tocar porque si doblamos estas chapitas va a hacer que el avión se destrime. Así que esto siempre lo tocará mantenimiento. Chequeamos el plano. Toda la tornillería del plano está correcta y podemos chequear el movimiento que tienen los mandos hacia la izquierda cuando lo levantamos y hacia la derecha cuando lo bajamos. El flap eléctrico con lo cual también tiene su pegatina para que no se toque. Vamos a chequear que toda la tornillería del flap la tengamos en su sitio. Como podéis ver aquí tenemos todas las bisagras, tornillo de cogida, toda la bisagra. Aquí tenemos más registros. Chequeamos que está toda la tornillería del registro en su sitio y continuamos por la parte trasera del motor. Aquí justo dentro llevamos un refrigerador para el combustible. Esta es la salida y esta es la entrada. El aire entra, pasa por el refrigerador y vuelve a salir. Chequeamos que estén libres, que no haya nada en su interior. El flaps de este avión está dividido en dos. Es simétrico pero está dividido en dos. Por esta parte lo tenemos dividido y tenemos una parte del flap y otra parte del flap. Chequeamos igualmente la tornillería de esta parte del flaps y desde esta parte vamos a chequear la parte trasera de lo que es la parte izquierda. Vamos a continuar por la parte del fuselaje del avión. Vamos a chequear el peldaño que esté sujeto. Chequearemos la manivela que está sujeta, las antenas también con su tornillería y que están fijas. Chequeamos que no tenga ningún golpe el fuselaje tanto por la parte superior como por la parte inferior. Chequeamos las antenas, chequeamos todo el empenaje, chequeamos la pastilla, que no tenga ningún roce y vamos a chequear el timón de dirección. Importante, no se puede mover el timón de dirección porque va conectado con la rueda de morro. Con lo cual, a diferencia de las 20 y de las 40, en los que no va conectado la rueda de morro, sí podríamos moverlo, siempre chequeando de que está quitado el lock de los pedales. En este caso lo que vamos a chequear va a ser que esté toda la tornillería, que esté fijo y sobre todo el cable. Vamos a chequear todo el borde de ataque, el Stormscope, que lo que hace es escuchar toda la actividad eléctrica que hay y nos da una señal diciéndonos si hay alguna tormenta cerca o no. Descargador de estática y otro descargador de estática. Chequeamos también el timón de profundidad con su tornillería, que esté fija por ambos lados y chequeamos igualmente por este lado todo el borde de ataque del timón de profundidad, todo el borde de ataque del timón de dirección. Aquí tenemos unas chapitas metálicas, también las tenemos en el borde de ataque de las alas y es por la que sale el líquido The Ice. Continuamos chequeando la parte derecha del fuselaje, vamos a continuar chequeando el peldaño, la maniqueta, y aquí chequeamos la otra parte del flap. Chequeamos por esta parte la rueda, chequeamos tornillería de los flaps y vamos chequeando igualmente todo lo que es el panel del flaps y la parte superior del ala. Chequeamos toda la tornillería que está correcta y vamos a chequear igualmente el panel del alerón derecho. Chequeamos toda la tornillería, los dos descargadores de estática, al igual que en el otro plano, y el wind tip. Todas las luces y por esta parte vamos a chequear todo lo que es el borde de ataque, igual que no tenga ningún golpe. Y este sería lo que es el panel por donde va a salir el líquido The Ice. Como podemos apreciar, tampoco la parte del Intra 2 tiene ningún golpe, todos los registros están puestos. Y tanque de combustible, siempre chequear de que está sujeto. Continuamos con la parte del borde de ataque. Aquí tenemos otro drenador. También está limpio. Continuamos con todos los registros. La luz del plano del The Ice. Entrada de aire. Salida de aire del motor. Palas de la hélice. Continuamos con la entrada de aire. La burbujita de la gearbox de la caja de cambio. Entrada de aire y medimos otra vez el aceite. Está justo al máximo. Estaría en 6 litros. Volvemos a enroscar y cerramos la tapita. Apretamos un poquito y le damos media vuelta. Chequeamos toda la tornillería. Filtro de gasolina. No tiene ninguna suciedad y tampoco tiene agua. La entrada de aire, que es para la cabina. Y chequearíamos el tren principal. Continuamos chequeando la parte del borde de ataque. Y vamos a chequear esta parte del canopy. Que también esté limpio y no tenga ningún daño. El interior del compartimento delantero. Aquí tenemos el bote, el compartimento donde va el líquido de deshielo. Abriendo la tapa rellenaríamos el líquido. Y chequearíamos sobre todo si vamos a volar en zonas donde pueda haber hielo. Y ahora vamos a chequear el tren de aterrizaje delantero. La rueda de morro, que esté óptima para el vuelo. Nos dicen que el recorrido del amortiguador debe de ser de 12 centímetros. Como podéis ver, el recorrido tiene más de 15 centímetros. Los bloqueadores, su switch. Chequeamos que no haya ningún objeto extraño tampoco en el interior. Y vamos a chequear el medidor de temperatura. El medidor de temperatura exterior lo llevamos en esta parte. Chequeamos todo el morro del avión. Y una vez que hayamos terminado, lo que vamos a hacer es que vamos a tirar el líquido de haber drenado los tanques. Le vamos a tirar el líquido y lo vamos a dejar dentro del plastiquito. Y vamos a cerrar. Siempre con llave. Chequeamos que está cerrado. Y en este momento habríamos terminado ya de hacer nuestra exterior. ¡Gracias por ver el video! Y en este momento hay que ver el pequeñoNokon. ¡Grace! Gracias.